La mamá vieja siempre manda, a veces suda cuando baila, empieza el ritmo en la llamada. La mamá sabe ir en sala, para escucharla, todos paran, trabaja mucho y va a cantar, el convento hoy está, jugándome con mamá, toda la gente se mueve, compa. Caminarán para siempre, subo de la frente Los ojos encontrarán, todo el tiempo siempre igual El cansancio no estará, me dirán En un espejo con caras viejas, había un sitio para tus quejas En un cuaderno de tapas negras, había un aire de cosas muertas En un espejo con caras viejas, había un sitio para tus quejas En un cuaderno de tapas negras, había un aire de cosas muertas En un cuaderno de tapas negras, había un sitio para tus quejas En un cuaderno de recuerdos de arena, entre los dedos con la arena bajó Las tabecitas con violetas y rosas, los limones en homenodeando el galpón Estoy regando el tiempo con tu recuerdo, entre los dedos con el agua bajó Cuando las noches salgan Una esperanza miente Cuando la angustia es fuerte Sufres, te mueres Cuando la puerta triste Llama la tarde fría Que en tu noche fría Sufres, te mueres Y hoy te vi Mirando rosas Y hoy te vi Tú nunca dices que hay en ti Cuando el verde del busco vuelva A cubrir la pared en sombra Y hoy te vi He de ir con mi fe Y hoy te mueres Y hoy te vi Y hoy te vi Y hoy te vi Y hoy te vi Hubieron mantos de los rocíos que te invocaron Y que me han dicho que a ti te han visto correr los campos Tal vez corras por mí, vivo por ti, pensando Siempre esperando Y sabes bien que después que tú siempre te apoyas Y me miras Que me inspiras Sé que tú lo sabes bien Si me miras Esa tristeza que tienes Tiene un rostro cansado Viene de manos abiertas Por manos que han esclavado Por manos que han esclavado Dime, ¿dónde vas? Jacinta, ¿quién te ha regalado la flor? Mi amor, mi amor Y ese color El mirar que lleva Dime, ¿dónde vas? Tan linda Solo me dices adiós Me voy Muriendo Nada más Tan belloso Ojo, miren que Sabe el abuso El lugar de amores Para dar Dominante Incrépido E incluso No se sabe Cuando Él va a entrar A lo azul Y un bien que viene Casi que un blue Muy suave y ten Mírenlo volar Por el sendero Por el sendero Sabe el abuso Sabe el abuso Sabe el abuso Andan las flores por tu pantalón Dices del mundo dolor Alguien entrando golpea el portón No hay en tu casa Un jarrón Eres muy lento Cuando sales de la cama Mientras La luz se queda fría En la ventana Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Gracias.